Chica Popular Me importas tú con Paco Carbonell ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien Qué alegría más grande Cuando llega el martes Pues es una ilusión Una fuerza vital enorme Una energía muy grande Porque pensamos Que ha llegado el momento de estar Frente a vosotras y vosotros Mayores de toda Andalucía que nos seguís A través de Color Comunitaria De Onda Rocada Andalucía Y a través del streaming Porque este programa específicamente Está hecho para vosotras Y para vosotros Hoy hemos pensado darle una pequeña vuelta De tuerca A nuestro programa ¿Por qué? Porque entendemos Que hay personas Más jóvenes que nosotros Que están investigando Y en este caso van a hablar Con una profesora investigadora De la Facultad de Ciencias De la Educación de Sevilla En el transcurso del programa Ella nos va a contar Esa investigación De cómo aprendemos A lo largo de la vida Pues hacer una serie de cosas Nosotros los mayores Somos el alma mater Que ha llevado A toda nuestra generación A dar un parte importante En la vida social Y económica del país Y todavía tendrán Muchos pasos que dar Por eso te pido Que me acompañes Que nos acompañes Pero también te pido Que participes Y tu modo de participar Es muy fácil Pues mandando un WhatsApp Llamando a nuestra compañera Zoraida Lo que tú quieras Nosotros aquí Estamos a tu disposición Por eso cada día De la semana Te mandamos Cosas interesantes para ti Y sobre todo Pues este programa Te lo enviamos Con todo el cariño del mundo Para que lo veas Para que lo escuches Y yo quiero empezar Hoy aparte de decirnos También vamos a ver La superación De una persona mayor Que ha escrito ya varios libros Y que creo que tiene Un valor muy importante Para que los mayores Tomemos buena nota A ver si somos capaces De escribir todas esas cosas Pero que todavía hay más Hoy Como decía la semana pasada Quiero felicitarlos A todas Y a todos Que cumpláis hoy Vuestro santo Vuestra nomástica Vuestro cumpleaños Creo que es motivo importante Porque cada año Que cumplimos Cada santo que pasamos Es una más De experiencia En la mochila De nuestra espalda Y siempre es importante Aprender Tenemos que aprender De todo Así que por favor Otra cosa muy importante Vacunaros Tenéis que vacunaros Si no lo habéis hecho Pedir cita Para la vacuna De la gripe Y para La vacuna De la COVID Ya sabéis Que eso es voluntario El que quiera El que quiera que se la ponga Yo me voy a poner las dos Eso sí es verdad Y dicho esto Pues vamos a empezar Con música de la nuestra De la que a ti te gusta Un bolero Que qué maravillosos Eran los boleros ¿Verdad? Cómo nos entusiasmaba Qué románticos Cómo vivíamos Esos guateques ¿Verdad? Bueno pues nos vamos Con los panchos Cita Escondida Para vosotras Y vosotros Tengo una cita Por la gloria De tus besos Y ya mis labios Se quemaron Con la tentación Tengo una cita Con la gloria De tu amor Tú me gustas De verdad Y no sé Qué pasará Entre los dos Cosas divinas Que yo Recordaré En mi vida Si es que yo Vivo después De esta cita Escondida Tengo una cita Con la gloria De tu amor Tú me gustas De verdad Y no sé Qué pasará Entre los dos Cosas divinas Que yo Recordaré En mi vida Si es que yo Si es que yo Vivo después De esta cita Escondida Tengo una cita Con la gloria Con la gloria De tu amor Tú me gustas De verdad Y no sé Y no sé Y no sé qué pasará Entre los dos Ahora puedes recibir Información útil Para personas mayores En Andalucía En tu Whatsapp De forma totalmente gratuita Envía por Whatsapp Las palabras Alta Mayores Al número de teléfono 656 60 85 14 656 60 85 14 Almacenaremos tus datos Y podrás darte de baja Cuando quieras Tal y como prevé La legislación española Esta es Una iniciativa De la plataforma De comunicación Color Comunitaria Pues Después de esta Iniciativa Que sabéis Que tenéis Que estar Vosotros atentos Para mandarnos Todas los Whatsapp Y cualquier información A través de nuestra compañera Zoraida Repito Hoy Nos hemos planteado Hablar Con la Asociación Profesional De Pedagogía Y Geriatría De Andalucía Y para ello Pues Antes les comentaba yo Que íbamos a hablar Con la profesora Investigadora De la Facultad de Ciencia De la Educación De la Universidad de Sevilla Pero también Nos hemos llevado A la sorpresa De que tenemos A la presidenta De la Asociación Profesional De Pedagogía Y Geriatría Bea Muy buenas Bienvenida Bien hallada Muy Muy buenas Paco Muchísimas gracias Por la invitación Para estar aquí Y bueno Al final Bueno Me pareció interesante También compartir Con Paula Y contigo Este ratito Así que Muchas gracias A ver Bea Para ponernos En situación La gente Que viene a través De streaming O a través de la radio Nos ve Y nos oye ¿Qué papel La transformación De la transformación De la sociedad? Ese aporte A la ciudadanía Al desarrollo De las personas A lo largo De toda la vida Y el ámbito De las personas mayores Pues nos interesa De hecho Ya participó contigo Participaron María Sánchez Anguita Una socia También Y que ha contribuido A hacer Bueno Aportes de valor A su ámbito Como inspectora Y en el ámbito De los centros De mayores Bueno Tú decides Y yo te apoyo Para fomentar Esa autodeterminación Y esa capacidad De decisión De las propias Personas mayores Y también Con Manuel Bernabé Con su implicación Información En humanización Para los centros Entonces Bueno Pues es verdad Que Que nos gusta Mucho ese ámbito Hay veces Que las personas mayores Están en situación De vulnerabilidad Y Tenemos especial interés De aquí Que estuviera hoy Que nos acompañara Paula Y la investigación Y su perfil Y bueno Las cosas que queremos Hacer de la asociación La Asociación Profesional De Pedagogía De Andalucía ¿Qué proyectos tenéis? ¿Qué pensáis hacer A un futuro inmediato? Porque hacéis muchas cosas Madre mía Tenemos Un montón De frentes abiertos Ese es el problema Que no nos da la vida Para todos Porque somos profesionales Que estamos trabajando En distintos sitios Y esta dedicación Digamos que es una Dedicación extraescolar A nuestras Ya tareas laborales Vamos Extraescolar En un sentido Figurado Como si estuviéramos En el cole Pero bueno Es algo añadido A nuestros propios Trabajos Del día a día Pero bueno Tenemos pendiente Ahora mismo Está en curso Una investigación Para ver los perfiles Profesionales De la pedagogía El ámbito laboral En el que se desempeñan Las personas Una vez que titulan Tenemos en ciernes Algunos convenios De colaboración Con distintas universidades La universidad De aquí De Sevilla La universidad de Málaga Estamos en negociación Con la de Granada Seguimos trabajando Webinars Pues ¿Qué? Porque queremos seguir Contribuyendo A la sociedad Y seguir Pues aportando Conocimiento En distintos ámbitos Tenemos también En algún proyecto De entrevistas No sé si se me olvida Algo Estamos también Con la web El tema de ofertas De trabajo Y un poco ayudar A lo que es definir El perfil profesional De la pedagogía Y sobre todo Una pedagogía Como instrumento Como instrumento De ayuda A las personas En su desarrollo Ya sea para su emancipación Para su autonomía Para su crecimiento Así que un poco La web misma Que hicisteis Con los mayores ¿Se puede decir Que para ser la primera Fue un éxito? Bueno Yo diría que sí Hubo bastante Participación Ya sabemos Que estamos un poco Cansados A lo mejor Del medio audiovisual De chuparnos Una hora y pico De una sesión En Online Pero Bueno Hubo bastante Participación Y luego Si quieres Te digo ¿Cuántas visualizaciones Tenemos? Porque Es verdad que la gente Lo ve Y es un repositorio Un documental Que está ahí ya Disponible Para quien quiera Profundizar En la tercera edad Y evitar El edadismo Y todas las ideas Negativas Que se siguen teniendo Que se tienen Sobre la tercera edad De las personas mayores De todas maneras Permíteme Que ya que estoy Hablando contigo Vea Tú como Presidenta De la asociación Profesional de pedagogía Cuando Te acercan Al mundo De las mayores ¿Crees que Hay demasiada Soledad No deseada? Bueno De hecho Si te fijas El título De la dirección General Que aquí en Andalucía Lleva la competencia En personas mayores Se llama Dirección general De personas mayores Y soledad No deseada Con lo cual Yo creo que Si puede ser Un síntoma De este mundo Interconectado Pero que Llegada A la tercera edad A lo mejor Se ven más Solos Que la familia Ya vuela Por su cuenta Y quizás Se puedan sentir Solos Es posible Como buena Pedagoga ¿Qué crees Que hace falta Para que no exista El edadismo? ¿Se puede erradicar El edadismo? Yo creo que sí Yo soy pedagoga Por tanto Si no creyera En la capacidad De las personas De transformarse De cambiar Y de crecer No tendría ningún sentido Yo creo que sí Que vamos a ir En esa línea Cambiando esa imagen Que tienen Las personas De la tercera edad Dando Bueno Visibilizando Otra realidad ¿No? Como la tuya Que estás ahí Absolutamente activo Aportando a la sociedad Desde tu perfil senior O hoy justamente En las noticias Que hablaban De varios alumnos De la Universidad De Granada En la facultad ¿No? Con ochenta y tantos años Y estaban ahí Dando clases Aprendiendo Un montón de cosas Y titulándose Con carreras universitarias Que no estamos hablando De un cursito Un sector Que tiene que estar Aparcado Se erradique Así que sí Creo que Se puede cambiar Bueno Vamos a escuchar A la investigadora A Paula Marcelo Ella es profesora Investigadora A la facultad A los mayores Que nos están viendo Y que nos sigue Hola Muy buenas Paco Pues muchísimas gracias Por invitarme Bueno Yo Me has definido Perfectamente Así Creo que Es fácil Entender Lo que nosotros Investigamos Desde la facultad De educación Diciendo Que En la actualidad Los espacios De aprendizaje Ya no Son las bibliotecas Únicamente Sino que Se han ampliado A otros entornos Que están en la red Y esto sucede En todas las etapas De la vida Desde Muy muy pequeño Cuando Los estudiantes Aprenden A leer A escribir Hasta Esa etapa Que creo que No sé si La pedagogía O la sociedad Ha ido olvidando Que parece Que Solamente Nos tenemos que Centrar en estudiar Los procesos De aprendizaje Cuando Estamos en época De crecimiento Y de desarrollo Que a partir De los 30 Ya no aprendemos Y creo que Esa afirmación Se está desmintiendo Categóricamente Con investigaciones Que demuestran Que El aprendizaje A lo largo De la vida Se da De una manera Incluso Mucho más efectiva Y a través De nuevos espacios Como pueden ser El que yo Investigo Concretamente Que son las redes Sociales digitales Los espacios conectados Páginas web Incluso Y incluso ¿Qué etapa ¿Qué etapa de la vida Las personas Que llegan Después de que Nos jubilamos ¿Cómo afrontamos? ¿Qué cambio vital Necesitamos O tenemos? Ese momento Ese momento Creo que está Muy estudiado Y muy Evidenciado Y además Es lo que supone También una preocupación El momento En el que Tu dedicación Durante Los últimos años Las últimas décadas De la noche a la mañana Ya no la vas a tener Entonces Ese momento Crítico De ¿Y ahora qué? ¿Y ahora Para qué Dedico mi vida? ¿Para qué me levanto Por las mañanas? ¿Y para qué Continúo con La ilusión? Creo que hay Muchas personas Y como digo Nosotros investigamos Pero Está bastante evidenciado Que hay muchas personas Que sufren depresión Llegada a la época De la jubilación Y sumidos En la tercera edad Por ese abandono Y esos problemas Psicológicos Que vienen detrás Entonces Nosotros Entendemos Quizás Que Al igual Que las personas Jóvenes Y Los adultos Pues Se comunican A través de redes sociales Divulgan Comparten Incluso Aprenden Habilidades Te hablo De que quizás En la pandemia Por ejemplo Aprendimos Muchísimas cosas Que siempre Habíamos querido Aprender Tuvimos ese momento De ahora Ya no tengo Que ir a trabajar Porque Bueno Mi trabajo No es de primera necesidad Y voy a aprender A pintar A hacer pan Bueno Pues quizás Esa es una oportunidad Para cuando llega El momento De la jubilación Decir Mira Voy a Aprender a pintar Algo que siempre he querido Voy a Montar Un taller De carpintería Y Ya Claro El espacio De formación Antes Era Pues Apuntarte A un curso De FP O incluso El ejemplo Que ha dicho Bea De nuestras manos Tenemos tan accesible Un vídeo de Youtube Un canal de Tik Tok O de Una cuenta de Instagram Que podemos aprender Pequeñas cositas Y aplicarlas En nuestra vida Entonces Eso es lo que Nosotros estamos Intentando Acercar El valor De las redes sociales No solamente Como un espacio De Bueno Pues de lo que Conocemos De Publicación De bailes Y de Cuestiones Un poco más Superfluas Sino De Espacios Para aprender Realmente Y donde Nos podemos Comunicar Y encontrar A personas Que son similares A nosotros La verdad Es que Yo También voy a Confesar Aquí una cosa Tuve la Suerte De conocer Al rector De la Universidad De Sevilla A Miguel Ángel Castro Arroyo Recibiendo Un premio A un programa De esta casa En Sevilla Y Él estaba También allí Porque Recibía Un premio Por ese Trabajo Maravilloso De la Universidad De Sevilla Se está Haciendo Con Trabajo Darle Oportunidades De trabajo A Personas Que tienen Distintos Síntomas Como Enfermos Mentales Y otras Otras Cosas Me pareció Un Perúntio Genial Y Estoy pendiente De Hablar Con él Y La verdad Que me contó Muchísimas De las cosas Que así Se estaban Haciendo Y La verdad Me encantó Creo que La Universidad Sevilla Está destacando Últimamente Pues Por mucho Por mucho El aspecto En paso Importante Que está Dando Pero Dentro De Estos Espacios Digitales De los Que tú Hablas En los Que podemos Meter X Whatsapp TikTok Facebook Y muchos Más Porque hay Muchos ¿Cómo Reaccionan Las personas Mayores Ante Esas Tecnologías? Pues Has hecho La pregunta Del millón Paco Porque eso Es precisamente Lo que queremos Investigar Tanto Bea Como yo Y otras Compañeras De la Asociación Profesional De Pedagogía Andalucía Estamos Ahora mismo Metidas En una Propuesta De un Proyecto Que queremos Presentar Que se Titula Acompañados En la Red Acompañamiento Digital Para adultos Mayores A través De redes Sociales Y uno De los Objetivos Que Perseguimos Es Realmente Analizar Cuál es El impacto Que tienen Estas redes Sociales Que tú Has mencionado Instagram TikTok Las que Surjan Twitter Yo lo sigo Llamando Twitter Con tu Permiso Porque Soy De la Vieja Cuela Pues Queremos Analizar Qué impacto Tienen Estas redes Sociales En Precisamente En la Reducción Del Aislamiento Social En En Esa Soledad No Elegida En Adultos Mayores Y También Queremos Saber Si Oye Pues Si Las Redes Sociales Pueden Proporcionar Algún Tipo De Bienestar Físico Y Mental En Personas Mayores Al Igual Que Fomentar Prácticas Sociales Prácticas De Participación Social Esto Que Tú Has Comentado Sobre Nuestro Jector Miguel Ángel Bueno Me consta Y además Es que La Universidad De Sevilla Lleva Muchos Años Fomentando Este Tipo De Prácticas Sociales Concretamente En La Facultad De Educación Tenemos Un Programa Que Se Llama Unidiversus Que Lo Que Hacemos Es Que Tienen Algún Tipo De Discapacidad Física Cognitiva Y Pueden Estudiar Una Carrera Algo Que Antes Era Intensable Entonces Se Trata De Ofrecer Oportunidades Y De Integrar En La Sociedad Y En Todos Los Procesos Educativos Formativos Laborales Porque Creo Que Todo El Mundo Tiene Algo Que Decir Y Aportar Y Las Personas Mayores Tienen Ese Bagaje Y Esa Valora Hay Países Japón Por Ejemplo Es Pionero En Integrar A Personas Mayores En Las Empresas Con Ese Perfil Senior Que Ha De Vea Y Porque Aportan Conocimiento Experiencia Bagaje Habilidades De Diálogo De Que Nosotros Pues Por Una Cuestión De De Edadismo Como Lo Dicho Hemos Decidido De De Dado Y Creo Que Debemos De Cambiar El Paradismo Oye Tú Como Como Investigadora No Crees Que Hay Un Tema Que A Mí Me Apasiona Muchísimo Y Es Que Por Que No Los Profesores En Los Institutos En Los Colegios Fomentan Pues Ese Ese Agrupamiento Intergeneracional Que Los Mayores Hablen De Su Historia De La Vida Que Ellos Han Vivido De Cómo Se Ha Ido Transformando Su Etapa Desde Que Eran Jóvenes Hasta Llegar A Donde Hemos Llegado Los Mayores No Crees Que Sería Algo Muy Interesante Y Creo Que No Es Que Estamos En Una Época En Una Generación En La Que Vendría Tan Bien Escuchar Esas Voces Expertas Y Experimentadas Me Consta Que Eso Son Prácticas Que Se Hacen Quizás En Las Primeras Etapas De Primaria En Infantil Cuando La Familia Va Al Cole Los Abuelos Etcétera Pero Siempre Con La Etiqueta De Abuelo ¿Verdad? Tenemos Que También Evitar O Intentar Quitar Esa Etiqueta Porque Las Personas Mayores No Son Solamente Abuelos Son Profesionales Que Tienen Una Gran Experiencia Un Bagaje Que Pueden Aportar Tantísimo Y Creo Que Has Dado En Una Clave Me Has Abierto Una Buena Línea Vea Apunta No Es Que Sinceramente Yo Que Bueno He Estado En Dos Tres Colegios Y He Visto Bueno El Funcionamiento Y Yo Se lo Comentaba A Los Profesores Y A La APA Bueno Pero ¿Por qué No Coger Y Seleccionar A Un Grupo De Mayores Que Hay Investigadores Hay Poetas Hay Deportistas De Élite Hay De Todo Dentro De Los Mayores Para Que Vayan Y Les Cuenten A Esta Generación Actual Bueno Cómo Hemos Vivido ¿No? En Los Juegos Que Teníamos Cuando Éramos Pequeños Cómo Nos Hemos Educado Cómo Nos Hemos Criado Creo Que Hay Tantas Cosas Que Hacerles Y Darles A Conocer Totalmente La Acolación De Lo Que Estáis Diciendo Precisamente Y Habíamos Comentado Como Una Fase Posterior De Este Proyecto Que Comenta Paula Y Es Hacer Iniciativas Singulares De Aprendizaje Servicio Hay Muchos Profesionales Bueno Profesionales No Estudiantes De Pedagogía Que Les Gustaría Dedicarse Profesionalmente Al Ámbito De La Tercera Edad Pero Sin embargo No Se Encuentran No Estamos Ahí Reconocidos Como En Un Espacio Propio Entonces Es Una De Las Cosas Que Queremos Explorar Porque Queremos Estar Ahí También Y El Echo De Ser Mayor O Estar Jubilado No Quiere Decir Que Ya No Se Aporte Valor A La Sociedad Y A Los Contextos Y Lo Que Comentaba Paula Ese Intercambio Generacional Esa Transferencia De Conocimiento Cuando El Que Se Jubila Deja El Puesto Y El Nuevo Que Llega Lo O Eso Se Tiene Que Trabajar Y Hay Muchísimas Iniciativas Que Van Por Esa Línea De Ser Capaces De Recolectar Ese Conocimiento De Toda Una Trayectoria De Trabajo Para Dejarlo En Herencia Ese Conocimiento Y Ahí Pedagogía La Verdad Que Si La Verdad Es Que Vosotros Como Buenos Pedagogas Y Buenos Pedagogos Tenéis Un Trabajo Muy Importante Que Hacer Con Mi Generación O sea Con Esa Generación Única Y Irrepetible De Este País Absolutamente Hay un Museo Pedagógico También Que Todavía No Lo He Conocido Pablo Imagino Que Tú Sino Aquí En La Facultad De La Educación De Sevilla Lo Lleva Pablo Álvarez Pablo Álvarez Pablo Álvarez Y Me Parece Una Iniciativa Muy Interesante Porque Aunque El Modelo De Aprendizaje Las Formas De Aprender Los Instrumentos El Medio Haya Cambiado Creo Que No Debemos De Olvidar De Donde Venimos Y Me Parece Que Ese Museo Pedagógico Aporta Mucho Valor Tengo De hecho Una Una Especie Una Libretilla Que Me Me Dio Mi Madre Dice Esto Para El Museo Pedagógico Así Que Tengo Pendiente Llevarlo Allí Porque Las Planillas Que Hacían Con El Conocimiento Que Entonces Se Valoraba Y Bueno Que Mejor Sitio Que Un Museo Para Cuidar Y Mantener Ese Hay que Mantener Vivo El Espíritu Eso Lo Tenemos Claro La Verdad Que Estáis Haciendo Un Trabajo Maravilloso Genial Pero Si Profundizamos En La Investigación Paula La Que Tú Te Estás Dedicando Realmente ¿Cómo Crees Que Los Mayores Vamos Aprendiendo En Estos Espacios Digitales Que Llevamos Comentando Durante El Transcurso Del Programa ¿Qué Podemos Aprender Ahí? Pues Se Pueden Aprender Muchas Cosas Pero Es Cierto Que Con Estas Herramientas Tenemos Que Ir De Una Manera Un Poco Pausada Porque Bueno Sabemos Que Las Tecnologías Han Cambiado De Una Manera Exponencial Desde Hace Una Serie De Años Y Hay Personas Que Todavía Les Cuesta Entender El Funcionamiento De Una Red Social Les Cuesta Confiar Incluso En Estas Redes Sociales Que Quizás Son Más Polémicas Te Hablo De TikTok Te Hablo De Instagram Y Yo Siempre Digo A Todos Profesores Estudiantes A cualquier Profesional Que Las Redes Sociales No Son Malas De Por Sí Las Redes Sociales No Tienen Una Toxicidad De Por Sí Es Como Las Utilicemos Nosotros Y Sobre Todo Yo Siempre Centro Las Conversaciones Las Chalas Que Hacemos En La Importancia De Elegir A Las Personas A Las Que Seguimos Obviamente Si nos Rodeamos Y Sabemos Que Twitter Es Una De Las Redes Desde Que El Señor Elon Mas Compró Esta Red Social Es Una Red Que Promulga Odio Y Prima Aquellos Contenidos Que Son Más Tóxicos Pero Si Si Yo Me Rodeo De Aquellas Personas Que Me Enriquecen Y Voy Creando Mis Lo Llamamos Espacios De Afinidad Mis Circulitos Mis Comunidades De Personas Que Realmente Me Aportan Ahí Es Donde Voy A Descubrir El Potencial Que Tiene Una Red Social U Otra Y Sobre Todo No Apabullar A Redes Sociales Tú No Puedes Decirle A Una Persona Un Adulto Una Persona Mayor Hazte Una Cuenta En Todas Las Redes Sociales Yo He Tenido Formaciones En En La Universidad A Adultos Que Son Ya Catedráticos Y Titulares Y Me Han Dicho Mira Paula Es Que Buscando Que Quizás Puede Ser Aprendizaje Vídeos Puedo Buscar Un Formato De 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 Vídeo O De Podcasting O Un Formato De Imagen Y Y Quedarme Con Esos Círculos Y Esas Sobre Todo Personas Hay Que Buscar A Los A Las Personas Que Nos Aportan En La Red Social Ir Con Cuidado Ir Con Paciencia Y Ahí Descubriremos Que Podemos Aprender Y Podemos Nosotros También Enseñar Que Esa 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 Este Caso Yo No sé Pero Muchas Veces Yo hablo Con Mayores Y Me Dicen Que Hay Muchas Estafas Hay Muchas Cosas Y Que Podemos Hacer Ahí Que Le Podemos Decir A Los Mayores Perdona Paco Me Puedes Repetir La Pregunta A Ver Que Muchas Veces Cuando Hablamos Pues Un Grupo De Mayores Siempre Se Están Quejando De Que Tienen Miedo De Las Redes Sociales Porque Hay Muchas Estafas Hay Muchos Engaños Hay Mucha Gente Mala Y Tú Hablabas Antes De Seleccionar A Quién Tenemos Que Dirigirnos Y Cómo Nos Tenemos Que Dirigir Pero ¿Cómo Podemos Quitarle Ese Miedo? Yo Creo Que Con Acompañamiento Con Programas Y Me Costa Que Se Llevan Y Vea Creo Que Sabe Más Sobre Esto Programas En Los Que Se Enseña Desde Una Alfabetización Digital Básica Un Uso Creación De Cuentas De Redes Sociales Y De Forma Progresiva El Miedo Al Final Tiene Que Bueno Pues Está Y No Está Mal Que Tengamos Un Poco De Miedo También Porque Hay Redes Sociales Que Bueno Que Quizás Tenemos Que Tener No Miedo Sino Precaución Creo Que Es La Palabra Y Yo Creo Que La Clave Es Acompañamiento Por Eso Nosotros Queremos Con Este Proyecto Crear Un Programa Que Realmente Haga Ver A Las Personas Mayores Que Hay Espacio Para Ellos Y Para Ellas En Las Redes Sociales Y Que No Es Un Espacio Solamente Dedicado A Jóvenes Sino Que Ahí Pueden Enseñar Y Pueden Aprender Muchísimo Pero Una vez Más De Manera Progresiva Con Una Buena Formación En Competencias Digitales Y Sobre Todo Enseñándole Todo Lo Bueno Que Tienen La Verdad Que Que Muy Interesante Por Cierto Bea Como Presidenta De La Asociación Profesional De Pedagogía Andalucía Que Le Dirías A Los Mayores Que Vayan A La Universidad Que Si Tienen Posibilidades Que Se Punte Que Pueden Lograr Muchas Cosas Hay Que Reciclarse Yo Les Diría Que Se Escuchen Que Se Pregunten A Mí Que Me Apetece Hacer Estoy Ya Jubilada Jubilado Tengo Todo El Tiempo Del Mundo Como Disfruto Ese Tiempo Y En Función De La Respuesta Que Se Dieran A Eso Pues Tira Para Ante Con Lo Que El Corazón Les Guíe Me Apetece Hacer Ejercicio Pues Explora El Ejercicio Me Apetece Quedar Con Amigos Pues Quedar Con Amigos Me Apetece Leer Pues Seguir Leyendo Me Apetece Un Poco De Todo Yo Creo Que Es Importante Mantener La Mente Ocupada Activa Porque Además Está Claro Que Cuanto Más La Desarrollas Más La Utilizas Hay Menos Riesgo De Tener Enfermedades Degenerativas A nivel Mental Entonces Creo Que Bueno Que Los días Se pasan Muy Rápidos ¿Verdad? Porque A medida Que Vamos Cumpliendo Años Los días Cada Vez Parece Que Se Acortan Porque Creo Que Al Final Es Lo Que Se Van A Llevar Y Que Hay Una Asociación De Pedagogía Que Les Preocupa La Tercera Edad Les Apasiona La Tercera Edad Y Queremos Estar A Su lado Bueno Pues Esas Palabras Me Parecen Geniales Me Importas Tú Un Programa Para Las Personas Mayores De Andalucía Que Suena En Onda local de Andalucía Aquí Hoy Pues Con La Asociación Profesional De Pedagogía Y En Este Caso Vamos A Preguntarle A Nuestra Investigadora Y Profesora Vaya En Esas Investigaciones Que Tú Estás Haciendo Pueden Salir Muchas Más Cosas Interesantes Sobre Los Mayores Pueden Y Espero Que Salgan Tanto A Nivel Global De Cómo Aprenden Las Personas Mayores A Través De Estos Espacios Conectados Antes Decía Bea Si Quieres Aprender A Coser Si Quieres Aprender Incluso Un Idioma Bueno A mí Me Parece Interesante Encontrar También Su Perspectiva La Perspectiva De Las Personas Mayores Porque Tampoco Tenemos Que Impide Impide Que Las Personas Mayores Utilicen Estos Espacios Para Su Vida Diaria Y También Me Parece Que Eso Puede Aportar Mucho A Nuestras Investigaciones Y Saber Cuáles Son Los Contextos Que Utilizan Las Personas Mayores Para Aprender También Para Replicar Esos Resultados Nosotros Como Parte De Las Investigaciones Que Leemos Que Publicamos Se Basan En Leer Aquellas Que Vienen De Medios Internacionales También Tenemos Que Traer Aquí Aquellas Perspectivas Y Aquellos Enfoques Que Quizás Están Funcionando En Países Donde Hay Una Menor Tasa De De Generación Por Ejemplo Cognitiva En Personas Mayores Que Es Lo Que Están Haciendo Fuera Que Aquí No Estamos Haciendo Aunque Me Contra Que Aquí Se Está Esforzando Se Están Poniendo Muchos Esfuerzos En Ellos Pues Nosotros Con Este Proyecto Que Pretendemos Presentar De Acompañamiento Digital Queremos Obtener Esos Resultados A Nivel Cualitativo Y Cuantitativo Y Sobre Todo Que Eso Se Revoque En La Práctica Que Cambie Algo Pues También Pudiéramos Incorporar Antes Hablabas Tú De Perfiles Interesantes De Personas Mayores Que Están Muy Activos Y Aportan Yo No Sé Lo Que Pensará Paula Pero Seguro Que Sí Que A Pues La Verdad Que Es Muy Interesante Bueno Daros La Gracias A Las Dos Hemos Dado Un Empuje Hoy A La Evolución En distintas Etapas De Los Mayores Con Las Redes Sociales Y Esperemos Seguir En Contacto Y Si Podemos Colaborar En Más Cosas Pues Adelante Este Es El Espacio De Los Mayores Me Importas Tú Para Todos Los Andaluces Gracias Bea Gracias Paola Muchísimas Gracias Venga Un saludo Un placer Pues La verdad Es que Fíjense Ustedes Hemos Hablado De Algo Que Está Ahí Y Que Seguro Que Que Podemos Aprender Muchas Más Cosas Pero Pero Fijaros Hoy Vamos A Hablar Con Una Persona Una Persona De Tu Edad De La Mía De Cualquiera De Vosotras De Vosotros Que Ha Seguido Haciendo Cosas Que Está Preocupándose Mucho Por Su Entorno De Personas Mayores Y Que Pues Ha Escrito Un Último Libro Y Había Escrito Alguno Que Otro Pero Este Parece Que Está Teniendo Una aceptación Muy Grande Y Está Bueno Pues La Gente Entusiasmada Todo Mundo Ha Hecho Varias Presentaciones Va A Hacer Otra Más Y Primero La Hicero En El Con de la Victoria Aquí en Málaga Luego en Málaga Capital Y ahora Pues Nuestra invitada Que es una persona Como tú O como yo Nos va a hablar Pues De 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 Como vosotras Y vosotros Tenéis que intentar Pensar Pensar Que Vuestra mente La tenéis que hacer Que trabaje Y como se puede Trabajar la mente Escribiendo Poesías Relatos Micro Relatos De la vida misma De como Esta experiencia Y presentarnos Porque no A cualquier concurso Hay muchos concursos Ahora me viene Así a la mente A voto y pronto Porque En esta primera Semana de noviembre Se van a entregar Los premios En Caixa Forum En Sevilla Del concurso De micro relatos De relatos Y de podcast Y de poesía De la Fundación La Caixa Junto a Realidad Salud de España Pues Todo eso Lo tenéis que hacer Y para Muestra Un botón Liliana Escacha Bienvenida Hola ¿Qué tal Paco? Bueno Saludos a todos La gente De Onda Color Solo te quiero decir Que Claro Mi apellido es italiano Y cuesta pronunciarlo Sí, es verdad Un poquito Yo te voy a decir Con que digas Siaca Está bien Pues mira Está muy bien Pues Liliana Siaca Ha escrito un libro Que parece ser Que Pues Es un libro Que es una comedia ¿No? Sí Es de humor Es de humor Que mucha falta Nos hace Liliana Sí, sí La verdad que es lindo Contar cosas A partir del humor Pero bueno Que no quiere decir Que no tenga Su profundidad Digamos ¿No? Todos los libros Tienen su profundidad ¿Por qué te decides A publicar Este nuevo libro? Bueno En realidad Es mi primer libro Pero yo lo que siempre He escrito Son obras de teatro Exacto Y bueno Esto era Algo que había quedado En el tintero Como le pasa A tantas personas mayores ¿No? Que Que no llegan A cumplir Algunos sueños Y estaba Y estaba Guardado en un cajón Y decidí Sacarlo Y entonces Dije Bueno Es una Gran empresa Porque No es fácil Pero dije Bueno Me voy a animar Me voy a animar Y bueno Con mucho esfuerzo Lo logré Así que Eso da una satisfacción Bastante grande ¿No? Más allá de que Se venda O no se venda El poder haberlo logrado Y a esta edad Es reconfortante La verdad Da mucha alegría Dentro de Creo que Recordar que tú Si no me equivoco Estás Dentro del grupo De los escritores Malaqueños Bueno He mandado Pero todavía No me han No me han Aceptado Pero tengo una entrevista El 31 Es cierto Es cierto Sí Con Con Eduardo Frías Así que creo que En cualquier momento Me llamarán Para otra cosa también Bueno Ese día Pues tendremos El placer De verlos Porque esa entrevista Se va a realizar En estos estudios Ah vale Genial Muy bien O sea Ellos tienen Un programa Quincenal Y ya se alucinó En el último programa Pues que tú serías Una de las invitadas Ese día Sí Estoy muy contenta Dice que te haría guardado Esa idea Que querías ¿Te ha costado mucho Escribir el libro Por la edad O no? No, no, no Esa ha sido Algo muy llamativo Porque El libro Tiene Tres etapas Yo empecé Yo empecé A escribirlo Hace muchísimo En Argentina Pero fue Creo que te lo conté La otra vez Pero para el que no lo escuchó Que empezó Como un ejercicio Que me propuso Alguien Para transformar Un texto Que era dramático En comedia Para presentarlo En un espectáculo Y bueno Como siempre Yo me animo Dije que sí Me puse a escribir Y a la persona Que se la mostré Le gustó Y me dijo Mirá Fíjate que es un personaje Que es una perseguida Porque no le seguís escribiendo Le seguí escribiendo Y luego Dejé de escribir Pero Al tiempo Cortito Cortito A muy poco tiempo De haber terminado De escribir Esa primera parte Empecé a escribir Una segunda parte Pero también Lo dejé ahí Claro Cuando lo encontré En el cajón Dije Esto tiene que Para que sea un libro Tengo que continuar Escribiendo Porque no llegaba A ser un libro ¿No es cierto? Entonces me puse Me seguí escribiendo Pero la verdad Lo digo con humildad Pero no me costó Nada escribirlo No me costó nada Te fue fácil Sí, sí No sé por qué Porque me enganché Con el personaje Y le iba encontrando Le iba encontrando vida Y le seguí dando vida No sé Cómo explicártelo Pero La verdad que no Ahora Seguramente Que el próximo Me va a costar mucho A mí me gustaría Tú Pues Que le dijeras A los mayores Que nos ven Que nos siguen Que son muchos ¿Por qué? ¿Cómo se puede escribir Un libro? ¿Por qué No empiezan Por escribir Un relato cortito Luego lo más profundo? Porque eso Les va a ayudar A tener la mente Muy abierta ¿No? Sí, sí Yo creo que escribir Y sobre todo También pienso Que aunque no tengan La idea De publicar Que sería muy lindo También El solo hecho De escribir A veces Sobre un problema Que uno tiene O alguna cosa De su vida O alguna cosa Que le pasó Hace muy bien Al espíritu También ¿El nombre El nombre Del libro? El libro Se llama Las desventuras De la perseguida Ah Vale, vale A mí me gusta Siempre Jugar un poco Con las palabras No irónicamente Porque Llamo Desventuras Bueno Pero ella También tiene Aventuras También tiene Desafíos Que va a enfrentar Y bueno Su vida Va cambiando A medida Que avanza El relato Bueno ¿Eres una persona Mayor O un familiar Y tienes Dudas Sobre recursos Públicos O privados Que os pueden Ser útiles? ¿Quieres participar En nuestro programa De radio Y en el podcast Dejando tu nota De voz O escribiéndonos Un mensaje De texto? Contáctanos Por WhatsApp En el número 656 60 85 14 656 60 85 14 Precisamente Liliana Hemos estado Hablando Con la investigadora Y profesora De la facultad De ciencia De la educación En la Universidad De Sevilla Sobre La evolución En las distintas Etapas de los mayores En las redes sociales ¿Tú eres De redes sociales? Sí No soy Tan tan De redes Ahora Bueno Un poco más Obligada Con Instagram Por el tema Del libro Y del teatro Pero no soy Digamos Adicta No soy adicta En este caso Tú que has escrito Muchas obras De teatro Incluso has representado Aquí en España Alguna que otra ¿Empieza a seguir El derrotero De seguir Haciendo teatro? Sí Bueno De hecho El 2 de noviembre Aquí en Rincón de la Victoria En un espacio En particular Que no es un teatro Voy a Al fin Darle vida A través De una lectura Dramatizada La costurera del mar Que fue La En realidad Se llama María de Málaga ¿No? Que es la adaptación Del relato La costurera del mar Que escribió Eloisa Navarra Exacto Bueno Y esa lectura Dramatizada La vas a hacer tú Me imagino Que con más Con más personas No, no, no Tú sola No, soy yo sola Yo sola, sí Sí, sí, sí Sí, porque es Es una especie De Relato En primera persona ¿No? Es el personaje Que cuenta Todas Las vicisitudes Es una mujer Que Que vivió La guerra Y la posguerra Y que Tuvo que trabajar En el mar ¿No? En las Jávegas Y Y bueno Es toda la historia De ella Que la cuenta Ella personalmente Ah, mira Qué bonito Oye, por cierto Cualquier persona Que quiera comprar El libro ¿Dónde lo puede comprar? ¿Dónde lo puede adquirir? Sí, mira El libro está En la página web De La editorial Círculo Rojo Está en Amazon Y también Se puede encargar Si uno va presencialmente Encargarlo En la casa del libro Que no lo tienen físicamente Pero si uno lo encarga En la casa del libro Se lo entregan ¿Es cierto? Y esas serían Las tres formas De poder conseguirlo Bueno Pues tres formas Que ya sabes tú Que nos ves Y tú que estás con nosotros De compartir Y de ver La historia Que una persona Como tú De tu edad O como yo Pues Ha sido capaz De plasmar En un libro Una historia Que venía Desde mucho El año atrás Que no tenía en mente Hasta que ha dado El paso definitivo Porque a tu personaje La ha costado ¿Eh? Liliana Sí, sí, sí Bueno A mí las cosas Siempre me han costado Pero como yo no abandono Al final Como dicen Que la sigue La consigue Él es una luchadora Nanta Y voy a aprovechar Para mandarle Un fuerte abrazo A una paisana tuya Isabel Está lejos de aquí Está en Granada Pero está viendo Seguro Que va a estar viendo El programa Y bueno Creo que ella era De Rosario De allí Y bueno Está ahí En la provincia De Granada Y la verdad Que es otra luchadora Como tú Ah, mira que bien Si hay tantas mujeres Luchadoras Sí La verdad Que creo que es una Característica Bastante básica De la mujer Sí, sí Seguro Liliana Y a partir de ahora Teatro Decía Me va a costar Escribir Otro libro Pero Hay perspectivas Hay perspectivas No, digo que me va a costar Porque No creo que No sé No sé Esto se dio así Que hasta a mí Me asombraba ¿No? Pero calculo Que cuando elija Otro tema No va a ser lo mismo Pero uno A todo me animo Así que si Tardo más O tardo menos No, menos tardaré Porque esto me llevó años Hasta que me decidí Me llevará menos Pero Quizás con un poco más De trabajo Bueno, no importa Liliana Siguen haciendo Muchas cosas Colaborando con los mayores Ahí en el Ricón de la Victoria Bueno, no Ahora no estoy En el centro Porque yo Había dado clases De teatro Pero claro No me puedo Diversificar tanto Porque Al final Uno no hace Ni uno Ni la otra ¿No? Ni lo otro Entonces me he quedado Con Digamos Escribir Y hacer teatro Y bueno Sí, tengo otra idea Miento Miento Bastante No, tengo una idea De hacer algo con niños Sí Pero vamos a ver Para el año que viene Porque Tengo Bueno, yo siempre he sido docente Y he tenido He sido docente en primaria Los niños me encantan Y la verdad Que extraño muchísimo No tener contacto Con los niños Y entonces Se me ocurrió Que podía hacer algo Pero está un poquito verde Todavía Está un poquito verde Bueno Porque Esta época del año Digamos que Es para armarlo Para allá Para el año que viene ¿No es cierto? Ya estamos En una época Que no está para proyectos No es para terminar Hay que pensar Solo mucho Liliana Bueno Bueno La verdad es que No sé Desearte Mucha suerte Con el libro Mucha suerte Con Esa dramatización Que van a hacer Del libro De Eloisa Navas Y Cualquier cosa Pues decirte Que aquí Esta es tu casa Me importas tú La casa de todos los mayores De Andalucía Y tú no podías ser menos Sí Te agradezco muchísimo La verdad que me siento así Porque Es muy acogedor Y tenés fanáticas En Argentina Que cuando les paso Esta entrevista Me dicen Qué bien que pregunta Ese periodista Muchas gracias Muchas gracias Tenés fanáticas Fuera del país Bueno Lo único que te puedo agregar Es que El día El viernes 8 De noviembre Hago la Última presentación De este año Del libro En la librería Rayuela Ahí en Málaga Ah, en Rayuela Sí Sí, en la Plaza Uncibai Sí, efectivamente Plaza Uncibai Si se pudiera acercar Podrán tener el libro Y Autografiarlo Así que Bueno Me has dicho El viernes 8 Sí, a las 18 Ah, perdón Dije mal A las 19 horas En En Rayuela En Rayuela Pues allí Nos veremos Tenemos que decir Adiós Gracias Liliana Por compartir Este ratito De radio De me importas Tú Muchísimas gracias A ti Como siempre Paco Un saludo Para todos Y la gente Y la gente de Onda Muchas gracias Nos vamos Nos queda prácticamente Decir adiós Pero simplemente Recordaros una cosa Es muy importante Que colaboréis con nosotros Que nos ayudéis a hacer el programa Y hay alguna De vosotras Que se decida Venir Nos vamos Aquí te espero Me importas tú Y tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Me importas tú Tú Nadie como tú Tú No hay un sustitu Tú Pa' ese cuerpo Tuyo Que a mí Ya me tiene Cucu En un rato Te busco Voy y te acurruco Yeah Porque no hay nadie Como tú Tú No hay nadie Como tú Tú Yeah No hay nadie Como tú Tú Y nadie Más que tú Ojos negros Piel canela